¿Por qué me comparan con ese idiota? Fíjese imbécil, te esperas Ahí es esto, mi supuesto ponente No comparen a Goku con el tonto de Naruto Pues a tontos como tú, coloquemosles la bruto No me vengan a joder con que respete a Goku No te permíteme que en su mato yo me cague Yo no soy un bruto con la chura en que te anulo Si yo fuera una bruta, tú tal vez serías un culo Eres un oracultán, más feo que el carajo Yo no soy un oracultán, con él tienes trabajo Yo no voy a trabajar porque mi mujer me mantiene Sí, soy oracultán por el tamaño de mi pele Mis músculos y te ganan fuerte potencial Maldita un marginado social Yo soy Javier Aún y he entrenado mucho Carga todo, eres un motocoche Tú tienes pene, yo tengo cojones O con el tema a las intenciones Un momento No quiero como como gustственный Cuenta el 40 ver con la cara de chita Con tu trámite está haciendo los Le voy a ganar y el pal está celoso No solo confias de que yo lo destrozo No es vergucho, soy el rey y tú eres un locoso Yo rafa muy bien y tú eres una historia Mis sería esa ley y es la mejor de la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!